Alfredo, que siento, que es el tema de las cartas. Me parece a mí que las cartas, el principal resultado de la actividad que cada 15 días desarrolla esta asamblea, y que ya llevan 16, creo que han tenido, sin entrar a ver exactamente por qué, porque creo que es muy difícil saber el por qué, a través de qué difusión o de qué efecto, han tenido importantes repercusiones políticas, a tal punto que son esas 16 cartas, y es cierto que también algunas de las personas que se muestran como más representativas de este espacio, han provocado conmociones políticas inclusive importantes, y incluso algunas de sus palabras, recordemos la primera, de la primera carta, que es el tema destituyente, que tuvo una repercusión que todavía hoy sigue incidiendo, ¿no es cierto?, en el discurso político y en las manifestaciones de los mejores luchadores por la causa nacional y popular. La última carta, con el tema Scioli en el medio, con nuestra afirmación de que Scioli no nos representa, también provocó un importante impacto en la vida nacional, a tal punto que a partir de allí se dio manifestaciones sucesivas, por ejemplo los principales medios de difusión, la Nación nos ha puesto casi como permanente, como objetivo, ¿no es cierto?, de sus principales editorialistas, y eso no es producto de ninguna casualidad, tampoco de una acción especial y de una distribución especial en las organizaciones sociales que hayan nos hecho de manera directa pidiendo que ellos las distribuyan. Es decir, la difusión y el alcance que tienen las palabras de carta abierta son un hecho político y no es necesario ni creo que sea posible entrar a profundizar por qué detalles o por qué tipo de cuestiones tienen que se alcance. Creo que lo fundamental son la concepción, los conceptos que resultan de la elaboración de esas cartas. Y por eso creo que es muy importante que podamos alcanzar la carta 17 en un momento tan difícil de la realidad política nacional e internacional. Y digo tan difícil porque la situación política viene adquiriendo algunos tintes de dramatismo de los cuales la expresión de Barrio Nuevo creo que es importante, es interesante tomarla porque muestra por qué rumbos se está enderezando la oposición frente a la continuidad del proceso nacional. Yo igual no voy a entrar mucho en lo nacional de esta manera porque me interesaba tomar otro tema que es el tema internacional porque creo que también el dramatismo de la situación nacional tiene que ver con que nosotros estamos en un marco de una situación extremadamente compleja en América Latina y en el mundo no solamente en América Latina. Pero sería bueno empezar por América Latina. Estamos en un momento cercano a distintos procesos electorales y donde el central creo que es el proceso brasileño. Brasil en octubre va a tener la primera y la segunda vuelta. Entonces una elección que de golpe, con la muerte de Campos, se tornó en una situación extremadamente difícil. Esta situación difícil que pone en riesgo la continuidad del gobierno del PT y sus aliados con este crecimiento inducido en alguna medida, pero de todas maneras revelador de la estructura política insuficiente que tienen los procesos políticos latinoamericanos. Digo insuficiente para no usar algún término más complejo. Creo que aún en Brasil, con la existencia del PT y su larga historia, de todas maneras no ha sido suficiente la construcción política para hacer frente a una situación complicada como la que existe en este momento. Y estamos en la posibilidad de una derrota. Tal cual dan los números en este momento, Dilma sería derrotada. Esto queda un mes nada más. Es decir, no es posible hacer un análisis de otro tipo demasiado esperanzador. Creo que, por supuesto, están dando la pelea. Creo que es necesario que Lula intervenga más fuertemente en la campaña. Posiblemente haga falta un gesto concreto y decidido de Dilma de anunciar que Lula ocupará el puesto de primer ministro o algún tipo de habilitación de esa naturaleza para poder intervenir en la campaña política con un gesto nuevo que pueda revertir la situación difícil creada. Pero la situación es extremadamente difícil y grave. Y es grave para la Argentina también, naturalmente. Es decir, me parece a mí que el proceso brasileño ha sido un sostén fundamental de las transformaciones producidas en el resto de Latinoamérica. Ha sido indipensable contar con esa locomotora económica y que con ese papel que hoy ocupa un lugar destacado no solamente en el BRICS, sino en el BRICS, sino en el BRICS internacional, una de las potencias grandes del planeta. Me parece que su cambio de signo y la llegada de Marina Silva al gobierno implicaría un retorno a las políticas del neoliberalismo, una dificultad grande para la subsistencia del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC. Y en consecuencia, un revés más para una situación extremadamente complicada como tenemos frente a la crisis mundial, la crisis económica, política y militar que hay en escala internacional. Entonces, me parece que difícilmente la elección triunfante, seguramente de Bolivia, pueda suplir esto. Será, en todo caso, una buscanada de aire favorable político, pero es complicada. Es decir, complica inclusive la perspectiva de la situación política nacional. Si nosotros también estamos en un momento complicado en relación a la continuidad de este proceso político. Creo que esto es la manifestación de una situación en el marco de Latinoamérica que tiene que ver con las características que viene asumiendo, en alguna medida, la situación internacional. Creo que si tomamos la situación internacional, la intervención norteamericana en la situación internacional, indudablemente sobre estas situaciones se está operando de una manera distinta, no militar, sino estrictamente política, pero subversiva de alguna manera del curso natural de los... ¿Susversiva? ¿Susversiva? Creo que sería absurdo plantearnos que Estados Unidos no está operando en Brasil, en la Argentina, para que torcer el desarrollo de la situación política para un retorno, digamos, a las políticas conservadoras y neoliberales. Creo que eso es así. Si se atreve a hacer lo que están haciendo en Medio Oriente o en Europa, cerca de Ucrania, ¿cómo no se van a atrever a intervenir acá? De otra manera, de acuerdo a las circunstancias que nosotros tenemos acá, no estamos en el marco de un conflicto como el que hay en Medio Oriente para que tenga las características de Medio Oriente, pero digamos, inexorablemente, hay una correlación entre las políticas que se desarrollan en Latinoamérica con las que está desarrollando hoy Estados Unidos a nivel internacional. Hemos entrado, Estados Unidos ha planteado que ha entrado en una fase nueva. Es decir, por primera vez ayer Obama se refiere a que hay una nueva guerra. La guerra, ahora dicen, contra el Estado Islámico. Yo hice un artículo hace unos días, algunos compañeros hoy me hicieron algunos comentarios sobre eso, donde me planteaba que tenía un tono de alguna manera alarmista porque planteaba la posibilidad o la perspectiva del desarrollo de un conflicto internacional, un conflicto mundial. O sea, entramos en una fase distinta. Yo en realidad no estoy anunciando que vayamos a tener una tercera guerra mundial. En todo caso, el conflicto internacional o las características de la guerra de esta etapa son distintas a las de otro momento. Lo cual no significa que sean menos graves o menos serias y tampoco significa que no tengan una característica mundial en el sentido que es la globalización dirigida por los Estados Unidos, la que está puesta en cuestión y la que pretende reposicionarse y poder mantenerse en el desarrollo del tiempo enfrentando los riesgos que implica la alternativa que desarrollan países emergentes, países como los BRICS, procesos como los latinoamericanos o la necesidad de ponerle un cerco y un freno al papel de China en la esfera internacional, que creo yo es el principal adversario en la perspectiva del desarrollo norteamericano. Y explica en gran medida el ataque sobre Rusia, el intento de colocar a Rusia como una potencia enemiga, una potencia desestabilizadora de la situación internacional o que quiere recuperar el papel de gran potencia sobre lo que fue antes la Unión Soviética. Me parece que la situación, aunque la situación de guerra más caliente se desarrolla en Medio Oriente, creo que la situación más peligrosa es la que se desarrolla en el este europeo. En el Medio Oriente, Estados Unidos ha obtenido un éxito que es colocar como un enemigo a un sector que evidentemente tiene un gran aislamiento en el marco internacional como es el Estado Islámico. El Estado Islámico que ellos mismos alimentaron, ellos mismos crearon como una fuerza prácticamente mercenaria por operar de acuerdo a sus intereses en el Medio Oriente, alimentada a través de las monarquías árabes de la región, hoy pasa a ser un enemigo como en determinado momento lo pasa a ser Al-Qaeda que también fue creada y alimentada por los Estados Unidos. Esa situación le permite a Estados Unidos trazar una línea de alianzas para su bombardeo, su intervención, su ataque militar sobre el Medio Oriente, lo cierto que no puede tener en otros lugares del mundo. O sea, al ejército islámico nadie lo puede defender como tal. Nadie puede defender que guillotine o que le corten la cabeza a dos periodistas o las características que asume, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que yo alimentadas, no solamente son sus propios méritos lo que hace el ejército islámico, sino que creo que a la vez hay una demonización, es profeso en el mundo musulmán muy marcada sobre las cuestiones de las religiones y bueno, ahí encuentran, en el Estado Islámico encuentran un caldo cultivo necesario como para eso y poder aislar esa fuerza y poder intervenir militarmente y bombardear incluso Siria. Es decir, Obama anunció que inclusive va a combatir al ejército islámico en el terreno que fuese, o sea, quiere decir incluir a Siria, que fue aquello que no pudo bombardear cuando Rusia se opuso, cuando Rusia se puso firme e impidió que Obama ordenara el bombardeo sobre Damasco. Hoy encuentra otras condiciones políticas y se siente habilitado a hacer bombardeos sobre los distintos sectores que generalmente no van a ser seguramente ni solamente el Estado Islámico. Al respecto, quiero plantear una cosa significativa que pasó que muestra la grave de esta situación. apenas se alcanza el acuerdo, el acuerdo de paz entre Hamas y el Estado de Israel, al día siguiente alcanzó el acuerdo y Israel bombardea por primera vez en muchos años Siria. Se puso un bombardeo debido a, con una excusa, ¿no es cierto?, que un enfrentamiento entre el Estado Islámico y el gobierno sirio y las tropas del gobierno sirio habían herido a un oficial israelí que estaba en la frontera de Golán. Sin embargo, no bombardeó al Estado Islámico, bombardeó las tropas de Siria de Israel, ¿no?, llamativamente en ese momento. Por otro lado, marcó una posición en relación a cómo continúa la situación, es decir, sale de un proceso de paz y sin embargo se pone con su actividad militar al servicio de una estrategia que trasciende los problemas internos de Israel con Palestina, con Hamas y demás, sino que lo ubica en la situación del conjunto del Medio Oriente. Pero voy al otro tema que es el de Europa y al problema de Ucrania formada en el país. Y digo que este es el problema de perspectiva más grave porque acá hay planteado una situación que contrapone de manera directa sin ninguna excusa y sin ninguna otra situación por más que la disfrace, el interés de colocar a la OTAN al frente de la situación europea para reencargar la situación rusa. Si Europa estuvo caracterizada en estos años por un avance muy importante de la Unión Europea y lo que se llamó la tríada que es la que impuso los planes económicos de los países en crisis europeos y además marcó el predominio de Alemania en el marco de esa situación. Unión Europea y Alemania eran un poco el paradigma de la nueva situación europea. El colocar a la OTAN al frente de esta situación marca un cambio sustancial que es la militarización y es Estados Unidos al comando del desarrollo de la situación europea y el restar a la Unión Europea a un papel secundario y subordinado a la política norteamericana. Cuestión que está antes o decir OTANizar la situación europea es vital para la política norteamericana. Implica militarización y subordinación política a la potencia hegemónica. Pero esto es muy riesgoso porque militarizar la situación europea y el OTAN es ponerla de punta en relación a Rusia que obviamente no va a querer subordinar su situación recién alcanzada nuevamente como una potencia de peso internacional que cumplió un papel fundamental en hacer retroceder a Obama en Siria. Esto es un papel secundario en el marco de esta situación. Hay que tener en cuenta que el proceso ruso es un proceso muy particular. Rusia ha puesto en cuestión los acuerdos del 97. ¿Qué son los acuerdos del 97? Los acuerdos del 97 son los que surgieron de manera en algunos casos explícita y de otros implícita como resultado de la caída del muro de Berlín y que colocaban a Rusia en un territorio determinado restándole la posibilidad de influenciar de dos niños ya me han murido de alguna manera en la existencia de la URSS. Esto está puesto en cuestión. Por eso se puso en cuestión de la Ucrania. O sea, el avión, ese avión importante que se llevó nuestro satélite a Jamaica es un avión que fue fabricado en Ucrania. Es el principal avión civil y de guerra con que cuentan las fuerzas armadas rusas y se fabrica en ese lugar cercano a Crimea que está recuperada por Rusia. Es decir, acá hay un problema más serio en relación a Ucrania. Ucrania puede ser neutral entre Occidente y Rusia en la medida esa neutralidad le permita protegerse a la Rusia y utilizar el potencial económico e industrial que tiene Ucrania. Pero jamás Ucrania puede ser europea en el sentido pro-occidental de la palabra, en el sentido político de la palabra. Porque eso pone en riesgo a la existencia misma de Rusia. Es decir, es inaceptable. Y por eso, por ese lugar está yendo Estados Unidos. Si Estados Unidos está desplegando una estrategia en Europa que tiene que ver con Ucrania como lugar central. Recuperar a Ucrania es sacársela en realidad a la Rusia actual, es cierto, como un lugar decisivo para su desarrollo político y geoestratégico. Ese es el problema. Allí está un conflicto fundamental donde ninguno de los dos puede retroceder en realidad. Pueden negociar, pueden hacer distintas cosas, pero digamos, lo que no se quita de la escena es la peligrosidad de la situación y lo vital que tiene el interés de apropiarse de los instrumentos decisivos para el control político de la zona europea. Por eso, el problema de Europa es mucho más grave que el problema que hay en Medio Oriente. Porque el riesgo bélico existe de una confrontación de mayor escala. Mientras que el de Medio Oriente se puede seguir desarrollando como hasta ahora, que es una lucha confusa, ¿no es cierto?, turbia, pero que tiene características de no confrontación decisiva. Bueno, esto quería plantearlo porque me parece que no se puede iludir este marco internacional cuando analizamos la situación nacional y creo que otros compañeros que me siguen seguramente tomaran. Gracias.